En un hecho inédito, la Procuraduría General de la República reveló imágenes de una Cámara de Seguridad Interna de la Subprocuraduría Especializada de Investigación de Delincuencia Organizada, instalación de alta seguridad donde se muestra la visita del candidato de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, acompañado de sus abogados el pasado domingo 25 de febrero. Se trata, según informó la propia PGR, a través de un comunicado de la videograbación íntegra que el Sistema Institucional de Control de Acceso registró. El día en que un aspirante a la presidencia ingresó a la CEDO junto con una comitiva y luego se retiró. La agencia calificadora Fitch Rating puso la lupa al renglón de la deuda subnacional de cara a las próximas elecciones federales en el país, al dar a conocer su reporte panorama de la deuda de los estados y municipios de México. La agencia con sede en Nueva York señaló, Fitch pondrá atención puntual en aquellos gobiernos calificados que cuenten con créditos de corto plazo, ya que la Ley de Disciplina Financiera para Entidades Federativas y los Municipios establece que estos deberán finiquitarse tres meses previo a que concluya la gestión. 12 millones de pesos se requerirán para la restauración de los más de 2.000 inmuebles históricos y arqueológicos afectados en 11 entidades del país, impactadas por los sismos de septiembre pasado, entre los que están Chiapas, Oaxaca, Tlaxcala, Morelos y Puebla. Así lo informó la Coordinadora Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Liliana Giorguili, quien agregó que a raíz de los movimientos telúricos de ese mes, la problemática de conservación del patrimonio cultural del país se vio fuertemente impactada. La juez tercero penal de Tabasco, Guadalupe Cadena Sánchez, condenó al exgobernador priista Andrés Granier Melo a 10 años, 10 meses y 15 días de prisión por el delito de peculado, así como la reparación del daño al erario estatal por más de 196 millones de pesos. También ordenó una multa de 525 días para el exmandatario y la suspensión de sus derechos políticos en tanto permanezca privado de su libertad.